Música No he estado bien, nunca de la mente Y he tenido tiempo como siempre La magia, el tiempo del mundo Voy a pensar que no hay futuro Los que hacemos más bajo la lengua De la placa, de la placa, de la placa De la placa, de la placa Quiere escuchar por la ventana De la fila, de la vida, no para Pero ni la, haciendo a mi cuenta De reverencia, de la vida, no pesta Pero ni la, haciendo a mi cuenta De reverencia, de la vida, no pesta Música Música El tiempo quiero, en qué dimensiones De derecha, grita, escucha tu voz Yo solo soy adiós, tengo a con espacio De poco, te ven ya, tanto Te espero a ti, en qué no nos hablas Te espero a ti, con la bruta de Jordi Recuerda, grita, hacerse su puerta De aquel coberto, como lo hay en la tierra De la unidad, hacerse su puerta Te reverencia, la vida, no pesta De la unidad, hacerse su puerta Te reverencia, la vida, no pesta De la unidad, hacerse su puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!